¡Y no! ¡Vamos! ¡Nos están arrastrando a mi puebla! ¡Pero! ¡Fue ver Marisa! 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 ¡Ahí está! ¡Fue ver! ¡Fue ver! Si es 10 años de esto es guerra y si estamos hablando de celebraciones y recordar los momentos más divertidos de Esto es Guerra. Por supuesto que tenemos que recordar cuando Chocamandró se fue a Esto es Guerra. ¿Quieres verlo, mío? ¡Vamos! ¡No, no, no! Así que eso no. ¡El color querido y carismático! ¡Chocamandró! ¡La noche, la noche, la noche, la noche! ¡Morrito, morrito! ¡Toma, vatros! ¡Cacocho! ¡Ay, mírala! ¡Mírala! ¡Oh! ¡Mírala, señorasíto! ¡Vamos! ¡Nos han arrastrado, Nicuela! ¡Mírala! 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 ¡Ahí está! ¡Mírala! ¡Mírala! ¡Con los perros! ¡Ahí está! ¡Mírala! ¡Mírala! ¡Ahí está! ¡Mírala! ¿Cómo se le esquina? ¿Cómo es la cosa de la vida? Pero has visto, le gané por chela, pesaresi. Todos esos, así. Así. ¡Ey! 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 ¡Eso! ¡Ay! Escúchame, Choquita. ¿Listo? O sea, lo paso. Aprovecho, aprovecho de una vez este tiempo porque no me va a dar el productor. Para agradecer a Lima, la gris que me ha dado el outfit del día de hoy. ¡Ah! Ya entro ya en los... Una vueltita, Pochoquito. Una vueltita. Obvio, mira. Ah, tiene su camisita pegada de las tres últimas semanas. Lima, la gris, mira flores, búscalos en las redes. Has aprendido, has aprendido. Me gusta tu modelado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!